Venga, vamos. Ay, Dios mío. Es que he grabado una toma antes que esta y... No sé, era muy random. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, porque voy a estrenar mi nuevo sketchbook, que es un sketchbook que me he hecho yo para mí mismo, con una portada que es la... Bueno, con una portada. Que la portada es un dibujo mío, que lo tenéis en Instagram, ya lo habréis visto. Y pues básicamente me apetecía probar y hacerme un sketchbook yo personalizado, y pues eso hice. Tiene 20 hojas, son de papel de 165 gramos, así de dibujo con texturita, está muy guay. Y bueno, básicamente en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es lo que hago cuando quiero dibujar, pero no se me ocurre qué dibujar, o simplemente me apetece practicar, o lo que sea, dibujar por dibujar, y entonces, ¿qué es lo que hago? Pillo mi sketchbook y me hago unos bocetos de cosas guays que veo por ahí o que me apetece pintar, de cosas que hay cerca de mí o de cosas que hay en Internet. Normalmente cojo cosas de Internet. Y generalmente dibujo desnudos y cosas así, pero bueno, hoy voy a dibujar un poquito de todo, luego lo vemos que he dibujado. Y voy a utilizar el sketchbook este, y voy a utilizar el bolígrafo pincel este de tinta china y un lápiz normal y corriente. Así que nada, vamos a empezar. Por cierto, antes de que se me olvide, para todos los que sois de YouTube y queráis comprar algo en la tienda online, os voy a dejar un código de descuento que va a ser este, seguramente se va a llamar YouTube, y va a ser ese el código, y os lo voy a poner en la descripción también, por si acaso, aparte del link a la tienda y todas esas cosas. Empezamos. Vale, pues en este caso lo que he hecho ha sido, antes que nada, buscar algunas imágenes por Pinterest, y lo que he buscado básicamente ha sido animales, plantas, flores, animales bonitos, animales exóticos, plantas exóticas, cosas así. Y nada, he empezado dibujando a lápiz, y he empezado dibujando este zorrito, os voy a poner así las imágenes de referencia que he tomado para la mayoría de las cosas, no sé si las tengo todas, pero por lo menos la mayoría. Y nada, simplemente lo que hago es, pues eso, pillo la imagen y dibujo. En este caso no he probado una técnica nueva ni nada así, sino que simplemente pues he probado a dibujar según me iba saliendo. Lo segundo que he hecho ha sido un pajarito, dentro de 100.000 imágenes de pájaros que hay en internet y en Pinterest. He elegido una pose en concreto, que es la que más me gusta, y la que pensaba que a nivel de dibujo podía funcionar más y eso. Y pues nada, lo mismo, he dibujado simplemente a lápiz, simplemente practicando. La verdad es que no me mareo mucho en este aspecto, simplemente dibujo, intento conseguir algo medianamente rápido y que funcione, que me sirva para mantener un poco la mano ágil y la mente ágil con respecto al dibujo y tal, porque sí que es verdad que cuando pasas bastante tiempo sin dibujar, aunque sea simplemente dibujar chorradas, aunque estés dibujando cualquier tontería, simplemente si pasas unos días sin dibujar ya es como que luego te cuesta más retomarlo y que la mano y la cabeza ya no están tan ágiles como cuando estás ahí con la costumbre y demás. Luego, después de dibujar animales, he empezado a dibujar plantitas y lo mismo, he dibujado flores exóticas, plantas exóticas y cosas así. Y la verdad es que las plantas me flipan. O sea, últimamente estoy dibujando muchas más cosas, aparte de retrato y de figura femenina, que es lo que estoy acostumbrado a dibujar y que es lo que realmente más me gusta, y me está flipando dibujar flores, porque tienen unas formas tan orgánicas, tan bonitas, tan guays, y se pueden conseguir unas texturas tan interesantes con distintos brosores de línea, distinto tipo de mancha, distinto todo. No sé, me parece que se pueden conseguir cosas increíbles en lo que son plantas. Y luego con plantas o flores exóticas y tal, pues es como un mundo nuevo que se te abre de posibilidades y encuentras cosas brutales por internet y a la hora de dibujarlas ves que se pueden conseguir unos acabados súper guays y... Y no sé, nunca me había puesto a dibujar flores, la verdad, y estoy contento de haber empezado porque además puedo añadirlo o incluirlo y complementar otro tipo de dibujo como pueda ser el retrato o lo que sea, combinándolo con flores o así, al igual que hice en el vídeo anterior de... rehaciendo vuestros dibujos. Por supuesto, no podía faltar un poquito de figura femenina, que es lo que suelo abocetar normalmente, los sketches que suelo hacer normalmente son de figura femenina, pero en este caso ha sido de figura femenina pero no realista porque está como llevado un poco al cartoon o así, a la desproporción en general, pero bueno, creo que mola y para entender un poco cómo hago las estructuras del cuerpo y de la anatomía y demás, pues está guay, no quería terminarlo ni nada y simplemente pues lo dejé así un poco intuido y pasé al retrato, que es algo que es lo que suelo dibujar normalmente y que bueno, pues no podía faltar en este vídeo pues porque si no, este vídeo no te daría mucho sentido porque la idea es enseñaros qué es lo que hago normalmente. Con lo cual, pues empecé con el retrato, simplemente eso, cogí una foto de referencia, empecé a probar esta vez ya a tinta, que es lo que he estado haciendo en los últimos vídeos y ya estaréis cansadísimos de ver y bueno, pues simplemente pues empecé a dibujar y vi que había algunas líneas que no me habían quedado muy bien así que le metí un fondito negro para corregir ciertos detalles de las líneas de fuera que bueno, aparentemente no se percibe mucho pero que estaban ahí y que a mí me chirriaban. Y nada, después del retrato empecé a dibujar unos ojos que siempre me ha gustado dibujar ojos pero siempre me ha costado mucho porque es como que me raya mogollón porque empiezo a dibujarlos y es como... es que es tan importante la mirada y es tan potente y te dice tanto una mirada que es como que cualquier detalle me raya la vida y es como... pero es que estoy igual mejor así o esto tal y no soy capaz de acabar unos ojos y estar tranquilo y decir vale, sí, sí, son perfectos sí, están bien tal es como... pero bueno, es guay por eso practico mucho miradas, ojos, retratos siempre le doy mucha caña y aún así nunca termino de estar contento al 100% pero bueno yo que sé, hay que seguir practicando hasta que uno se quede satisfecho y nada, le añadí algunos detalles que son como pelo formas muy orgánicas pueden parecer incluso algas o no se sabe muy bien qué pero bueno me apetecía probar hacer algo de ese estilo así muy... no sé cómo explicarlo y bueno, pues ahí está para eso están los sketches para probar cosas y después de estas cosillas pues ya me puse otra vez con plantitas y me puse a practicar con plantitas nuevas y algo diferente y aquí llega el momento como en todo vídeo en el que mi cámara peta y no se termina de ver el proceso pero bueno ahí tenéis el resultado final de las plantitas que hice la última me flipa toda la textura de las hojitas y demás y nada pues esto sería todo pues nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado acordaros que os ten... que... acordaros que tenéis el código de descuento para la tienda online si queréis pasaros a ver lo que hay hay prints hay originales está lo del sketchbook y eso y nada que espero que os haya gustado el vídeo que si os... que si un Samsung que si os ha gustado el vídeo le deis un likeazo ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que seáis felices chicos ¡Mua!